Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecé en bienvenidos a las emociones de este partido internacional. ¡Gracias! El estadio Azteca, el coloso de Santa Úrsula. ¡Gracias! Comienzan los primeros 45 minutos. help. Llose. Mesutochille. Mirosadclose. Andrés Guardado. Torredilo. Oribe Peralta. Esta puede ser buena. Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Tomás Miller. Tomás, que empiecen a buscar otro lado para atacar con este defensor. No van a tener muchas oportunidades. Mesutopsi. Recibe y toca de nuevo. Carlos Elcido. Gerardo Torrado. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Marco Reus. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Bueno, anticipo jugando para afuera. Hernández. Oliver Peralta. Claro, se pica demasiado temprano. Lo van a agarrar siempre en offside. Mezutopsi. Mezutopsi. Marcel Schmelzer. Jadira Lam Cummins Ahí está la pelota regresando Phillip Lam Aquí puede haber una oportunidad La tenía medidita El portero se ha quedado con ella Bastian Trinsteiger ¡Epa! Sacalujos con el taco Girando torrado Lam Jadira Phillip Lam Mesutucci Se van acercando, viene una oportunidad clara Marcel Schmelzer Svansteiger Marco Reus Marcel Schmelzer Bien, la trabajaron bien para meter ese centro Se había alquilado una silla de playa Estaba descansando Y adelantado Bien parado, enorme anticipación Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Mario te voy a meter en un problema y bastante complicado Me explicaron ¿Por qué tan aburrido este partido? Fíjate que lo único lindo y la conclusión que uno saque y no se duerme Es por esa afición que está dándolo todo Pero no hay respuesta de adentro Pensé que me ibas a decir que por el café, que está buenísimo Aparte de eso Es un cambio que puede ser definitivo Una gran ocasión para hacerlo ¿Qué te ha parecido hasta ahora Mario? Muy aburrido el primer tiempo Y estos equipos tienen que dar más en el seguro Tremendo el servicio Cuánta inteligencia detrás de ese pase Chaco Jiménez Irán Pierre Marcel Schmelzer Mesut Otsil Sammy Kedira Bastian Schwensteiger Marcel Schmelzer Kedira Mala le entrega para regalarle el balón al contrario Chaco Jiménez Chicharito Hernández Chaco Jiménez Joseph Sammy Kedira Transporta la pelota Sube de ataque Schengen y Schengen Intentando tomar ventaja Hernández Mala le entrega para regalarle el balón al contrario Los cambios Buscando mejorar el funcionamiento de su equipo Hernández Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón Thomas Müller Oribe Peralta Oribe Peralta Hummels Marco Reus Bastian Schwensteiger 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 Gernando Torreado Giron Torreado Girando Torreado Gichaco Jiménez Marcel Schmelzer Marzelsch Mario Gerci Schwensteiger 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 ha estado pasando la pelota como un genio entra el jugador y quizás tenga una el que asuma más riesgo se queda con el partido le quedan pocos minutos apenas si llega y titubeando el resultado de estar bien parado intercinta el balón Gerardo Torrado Torredilo con el empate en la pizarra el técnico decide realizar un cambio Marco Reus Svansteiger Barten Svansteiger Svansteiger Sam Miquedira Filipe Lamp se hubiera notado que difícil sería recuperarse se ha terminado el partido y se mantiene el empate y se ha terminado el partido y se ha terminado el partido y se ha terminado el partido Javier El Chicharito Hernández está listo Tranquilo y sin problema Lo habrá probado durante la semana Muchas veces Se prepara y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes El arquero vuelo en la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota No se ve para nada tranquilo Ojo Ha fallado a Mario Se le veía nervioso Me parece que no estaba ni concentrado Con la tira Lo ha fallado a Mario Se le atragantó la carrera No pueden dejar escapar estas oportunidades Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría No se le ve bien para Paterno Justo para el centro Cuando uno lo sabe Apuntar a la cabeza el arquero Pelota al palo Vamos a ver el rostro Que no está seguro Pero ahora no es gigante El portero se queda con ella Qué monumento le va a hacer este arquero Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante 50 y 50 de posibilidades para los dos Pega en el traviso Termina el gol Cuenta calma Qué tranquilidad Qué nervio más templadito Tiene un costal pesado Sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo Hace la parada Y entra Y eso está competitivo todavía Es una buena pausa Y acá está el arquero Muy bien ese tiro Todo su equipo confiando en su botina Ahora mismo Si lo mete ganan Tranquilo y sin problema Lo habrá probado durante la semana muchas veces Salva elción de la semana No lo habrá probado durante la semana Lo habrá probado durante la semana Y así nos vemos que al final El reino de la semana No lo habrá probado durante la semana Gracias por ver el video.